No te lo pierdas. Mazda MX-5 Miata 2016 equipado con una transmisión automática y 70 millas. Al verlo querrás llevarlo a tu casa. Hazte un favor y llama a Freeman Mazda al 888-697-3929 para hacer tu cita y ven a verlo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.